Mabel Romero está en José C. Paz, esto es en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, digo por si nos están siguiendo en otros países, y viene ella también a darnos su propio testimonio, su experiencia en primera persona con el tema extraterrestres y abducción. Hola Mabel, ¿cómo te va? Gracias por estar hoy. ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero contarle a la gente que fue dificultoso conectarnos también, como si hubiese alguna energía dando vueltas, no sé si vos lo percibiste también. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo, porque de hace rato estoy así. ¿Cuándo pasó? Perdóname, ¿cómo? Que más temprano también pasó cosas, por eso es lo que está sucediendo esto. Bueno, te voy a escuchar y te vamos a escuchar para que vos nos cuentes en primera persona tu experiencia con abducción o con los extraterrestres, pero si podés contarnos del principio al final, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la primera experiencia que tuviste en tu vida? ¿A qué edad? Bueno, contanos todo, te escuchamos. Bueno, yo vivía en el campo, en Chaco, que es una provincia, con mis abuelos. Desde los dos años que me quedé con ellos viviendo ahí y mi abuela tenía muchos animales, entonces tendríamos que dar de comer temprano a todos los animales y después mi abuela barría todo lo que era ese patio que era de tierra, donde comieron los animales y hacía una montaña de tierra, se iba haciendo, acumulando y se hacía una montaña de tierra. Porque me estaban acostumbrados a dormir la siesta y a mí me gustaba la muñeca, porque mi abuela tenía una muñeca y yo quería una muñeca y ella no me lo prestaba. Entonces mi abuela, cuando se le rompió una pava, para aquellos que conocen, una pava que, la que va a la manija, que donde va a la manija pareciera que fuera como un redondito, como la cabecita, después sigue como una pollerita. Esa era mi muñeca. Entonces cuando mis abuelos dormían la siesta, yo me iba a esa montaña a jugar con esa muñeca. Cuando yo miraba y ponía la muñeca en la montaña de tierra, tenía como una transparencia al costado, donde yo veía hombrecitos verdes. Hombrecitos verdes, pero ellos estaban trabajando, ellos trabajaban. ¿Qué hacían? No sé, pero ellos entraban y salían a la montaña, entraban y salían. Yo seguía con mi muñeca. Era como si yo los cuidaba o ellos me cuidaban a mí. Una de dos. Porque cada siesta que yo me iba, ellos aparecían. Si no, no los veía. Eso tendría alrededor de tres años. Me acuerdo perfectamente porque me acuerdo de los dos años cuando mi mamá se separa. Ya me acuerdo desde ahí. Hubo un tiempo de tiempo que no me acuerdo de los tres hasta los cuatro, que hace poco me vengo a enterar, ya voy a cumplir los sesenta y ocho años, y me vengo a enterar porque mi tía siempre me decía, por el nombre, no era madre de puto. Y a mí yo odiaba esa palabra. Dice, ¿cómo puede ser si mi apellido es Romero? ¿Por qué ponían puto? Entonces, ¿qué pasó? Me voy a la casa de una de mis tías, que era la que tenía la muñeca, y le pregunto, ¿por qué me decían así? Y me dice, porque vos estabas sentada en el palo que era la antena de la radio, que antes usaban las radios con batería, y había una tormenta y vos estabas sentada con el perrito y cayó el rayo. Y te mata el perrito que vos tenías en la mano. Y el perrito se llamaba Puto. Y yo tanto no quería que te pusimos por eso, Puto. Bueno, a partir de ahí, empecé con que me traían a Buenos Aires, que mi mamá se mudó acá, me llevaban, me venía mi abuelo y me buscaba, volvía otra vez acá, me agarró mucho dolor de cabeza, estuve como dos años con dolor de cabeza, me dolía la cabeza. No sabía lo que tenía, me llevó mi mamá al médico, me daban calmante, no me calmaba nada. Y después de ahí, empecé a tener sueños raros. Un sueño que tengo, yo siento ruido muy fuerte, entonces salgo a mirar afuera. Cuando salgo a mirar afuera, veía que venía agua, agua, pero muy alta, como si fueran olas, pero que venía arrojando con todo. Entonces yo me quedé esperando, acá me ahogo, acá me muero. Cuando yo tengo noción de lo que pasó, estoy en una canoa arriba, en el agua, y ya no existe más nada de casa, nada, porque se murió todo. Entonces veía a la gente que se empezaba a ahogar, que pedían que le ayude, estiraban sus manos, gritaban, lloraban. Y yo no le podía ayudar a nadie. Bueno, empezó todo así. Después de ahí, empecé a tener otro tipo de sueño, otras cosas, hasta que un día, estando acá en mi casa, después que ya tenía a mis hijos, por la noche, como que me desperté porque algo llegó, y eran tres vehículos, un bajito como la especie de camión del bombero, pero resulta ser que eran plateados, de los cuales había en cada uno una persona muy bajita, y me dijeron que ellos venían a verme como estaba. Pero yo me traje como los astronautas, todo plateado. Me dijeron que iban a volver después, y bueno, cuando me dijeron que a la mañana, pensaba, digo, ¿cómo puede ser que hayan venido? ¿Y dónde fueron? Claro. Bajó un tiempo, entonces, estaba yo arrancando, digamos, el sueño, yo cuando voy a dormir, es como que me caigo en una especie de pozo, que con salto. Y entonces me levanto y miro, y veo una nave muy grande, que era en forma espiralada. Era la espiral que nosotros vendemos, era muy grande, de la cual largaba cantidad de naves chiquitas. Y se mostró y se fue de vuelta. O sea, siempre estaba cerca mío. ¿Puedo preguntarte algo? Quiero hacerte algunas preguntas, para, no te quería interrumpir, pero si te quiero, así tomas también un poco de agua. Es Mabel Romero, en vivo con nosotros, pueden dejar sus comentarios, o sus preguntas. El evento que contaste, de los hombrecitos, fue el primer encuentro, con estos seres, de otro mundo, de otro planeta. El segundo evento que contaste, la caída de un rayo, que mata a tu perro, pero que a vos no te hace nada. O sea, a vos no te dejó ninguna secuela. Podemos interpretar, que estos seres, te salvaron la vida, o te cuidaron, porque si el perro, que estaba con vos, muere, fulminado por un rayo, y a vos no te pasa nada, ahí hay algo, extraordinario. Y lo otro, que vos empezás a tener estos sueños, estas visiones, y estos seres que te van a visitar, para que nos quede claro, estos seres que bajaron, de esa especie de nave, parecía un camión de bomberos, plateado, y estos seres bajitos. ¿Eso fue un sueño, o eso ocurrió en la vida real, o vos estabas despierta, cuando pasó eso? El de los camiones, esos chiquitos, no estaba dormida totalmente, no estaba totalmente, es como que yo, estoy en la cama, pero salgo afuera a verlos. Ok. Eso no estaba dormida, y en la nave, porque yo sentí que había llegado algo, y salgo a ver, y estaba la nave. ¿La viste? La vi, la vi. ¿La nave estaba por sobre tu casa? No, mucho más atrás de mi casa, yo le llamaba a mi hijo, para que venga a ver, pero por supuesto que mi hijo estaba durmiendo. Este encuentro, este último que estás contando, de las naves, y que vos hiciste contacto con ellos, y ellos que te hablan, porque ahí fue un contacto, donde hablaron con vos, donde interactuaron. ¿Me podés repetir qué te dijeron, qué mensaje te dieron, cuál fue el objetivo, estar monitoreándote, te están siguiendo de cerca, ¿qué te dijeron, qué te transmitieron? No, que solo que iban a volver. No te explicaron por qué, pero que iban a volver. No, eran tres, eso sí, eran tres, uno en cada camioncito, yo les llamo camioncitos, porque eran chiquitos, te digo que no pasaban medio metro, eran chiquitos. Sí. Ellos estaban vestidos como los astronautas, pero eran todos metalizados. ¿Ese fue el último encuentro que tuviste, o tuviste alguno más? No, ese tipo de cosas no tuve, pero cuando fui a Córdoba, porque hoy te mandé una foto. Sí, la podemos ver si querés, la voy a ver, la voy a subir a YouTube, para la gente que está mirándonos ahora, en triple OLEV, trasnoche paranormal, en arroba, trasnoche paranormal, ahí en el video de YouTube, vamos a compartir una foto, la voy a compartir ahora, para que la gente que está escuchando en la radio, la pueda ver, tiene que meterse en YouTube. A ver, esta foto, ¿qué es? El primer viaje que hago a Córdoba, que yo me había comprado un auto, fui con mi hermana, mi hija y mi nieto, que él es el que manejaba, mi hermana que iba adelante, ella empieza a filmar, porque nos pareció muy raro esta nube. Una nube con forma de nave gigante, vamos a decir así. ¿Viste? No se deforman los bordes. No. No se deforman los bordes, y es un video, es un video, no es que sacamos una foto por sacar. Claro. Es un video. Y bueno, a nosotros nos pareció raro, porque justo del centro, salían los rayos. Claro. Y estaba raro de nosotros eso. Y me pareció rarísimo. Es muy impresionante. Yo fui a Luritorco. Repetime lo último, ¿cómo? Que yo fui a Luritorco. Y venía desde Luritorco hacia La Falda iba, cuando se firmó eso. Fue en el 2020. Mira, te voy a agregar algo. Un texto que me están pasando. La idea de que los ovnis pueden camuflarse como nubes, es un concepto fascinante y muy popular en la cultura ufológica. La teoría sugiere que algunas naves extraterrestres, tienen la capacidad de alterar su apariencia, o manipular las condiciones atmosféricas a su alrededor, para parecer nubes, y así pasar inadvertidas. Esta forma de camuflaje les permite observar o moverse sin ser detectadas por los humanos. Hay numerosos relatos y testimonios de personas que aseguran haber visto nubes, que se comportan de manera poco convencional, como moverse en contra del patrón del viento, cambiar de forma rápidamente, o emitir luces inusuales. Sin embargo, estas historias son anecdóticas, y no hay evidencia científica que respalde la existencia de tecnología extraterrestre capaz de camuflarse de esa manera. La realidad es que la foto que estamos compartiendo en mi canal de YouTube, en Arroba Trasnoche Paranormal, es una nave. O sea, es una nave camuflada como nube. Realmente, y si es una nube, es una nube muy extraña, porque además es diferente a las otras, que se ven en la misma imagen, ¿no, Mabel? Sí, sí, sí. Por eso te digo, mi hermana fue filmando todo, toda la secuencia la filmó, tengo todas firmadas. Pero lo extraño de esto, eso fue la primera vez que voy en el 2020 a Córdoba. Conozco Córdoba ahí. Que se aparece esto, pero después yo regreso a Córdoba. El año siguiente regreso a Córdoba. Ahí ya no fue, no fue una nave, sino lo que nos agarra a nosotros es una gran tormenta en el camino, que no vemos nada, nada de nada. En el 2022, nos vamos a San Luis y después vamos a Mendoza. Nos agarra piedra una tormenta que no veíamos nada. Ya eran dos veces que nunca nos había agarraído. Tormentas de esas. Cuando fuimos y vinimos de Mendoza, nos pasó eso. Ahora, este año, voy a la costa y otra vez me vuelvo a agarrar una tormenta que no veíamos nada cuando veíamos en el camino. Lo que podemos interpretar es que estas naves están, estos seres, estas naves están cerca tuyo, te acompañan, te monitorean, te siguen o te cuidan, porque si entendemos esto de que te cayó un rayo y ya vos no te hizo nada y fulminó a tu perro, evidentemente, acá hay algo extraordinario, hay una energía especial que te está cuidando. ¿No? Realmente, Mabel, tu testimonio es muy importante, sé que vamos a volver a hablar, a mí me gustaría invitar a la audiencia a mandar sus audios con su opinión, si ha vivido algo parecido, 11 27 84 1073 en el WhatsApp y para la gente que está mirándonos en YouTube, que deje sus comentarios acá abajo, vamos a leer todo, seguro va a haber una segunda parte, le digo a la gente que tiene ganas de más, ya saben cómo es esto, ¿no? Primera impresión como para que la gente pueda procesar la historia y vamos a volver a conectarnos con Mabel y ustedes pueden dejar sus preguntas para Mabel acá abajo, así la próxima vez ya les transmito a Mabel las preguntas que ustedes que están mirando esto en cualquier lugar del mundo van a hacer. Mabel, te quiero agradecer esta historia, estos contactos que has tenido, ¿cómo hacen para escribirte a vos? Si hay alguien que quiera conectarse con vos, no sé, ¿tenés redes sociales? Sí, pero vos sabes que manejo muy poco la tecnología porque me digo a otras cosas tengo en nora Mabel 323 eso es arroba Mabel 323 porque si en realidad después de aparte de eso ya tengo ahí ya tengo de todo. Ok, ok. Bueno, cualquier cosa se quieren conectar con vos me escriben a mí nos escriben a nosotros y los ponemos en contacto. Mabel, te quiero agradecer esta conversación te mando un beso gigante gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias Héctor que sigas bien y te quiero mucho. Igualmente te mando un beso grande. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Mabel Romero